Vos fuiste parte de la gestión que puso en marcha la construcción de ocho hospitales públicos, la construcción de centenares de centros de salud en Santa Fe. ¿Qué sensación tenés respecto a lo que se hizo en todo este tiempo, respecto a la preparación del Estado para afrontar el COVID? ¿Vos creés que se hizo lo necesario? Digo, se está por armar un hospital de campaña frente al Cuyen. No llegamos tarde. ¿Qué pensás que pasó en todo este tiempo? Bueno, nosotros teníamos un plan. Ese plan era, en salud, hacer mucho de lo que hoy está funcionando y por eso se ha podido dar respuesta en la provincia de Santa Fe. Obviamente no pudimos terminarlo por esta cuestión que tiene la Argentina económica que cada tanto nos golpea muy fuerte y no pudimos terminar tres hospitales de todos los programados. El de Coronda, que está terminado, pero hay que equiparlo. Son decisiones. El de Rafaela, que está también por ahí. Y el de acá, de la zona sur, que yo quiero que se llame Hermedriner, que le falta bastante porque es el más grande de todos. Pero a pesar de ello, en todos los lugares que hicimos obra y la estrategia de atención primaria, ha sido pilar para enfrentar esta pandemia. Aunque en salud, todos los días hay cambios y todos los días hay algo que no alcanza. Y si seguimos con esta curva y estos casos de COVID, que es una pandemia que nos está golpeando al mundo y al país en general, y a Santa Fe no es ajeno a esa situación. Pero más allá de esto, se hicieron dos hospitales modulares que están completos. Este que se va a hacer. Pero hay un problema, Connie, que es el recurso humano. Claro. Nosotros necesitamos recurso humano. No se fabrica una enfermera de un día para otro. No se hace un terapista de un día para otro. El equipo de salud ha dado respuesta. La sigue dando. La va a seguir dando. Porque es lo mejor que tenemos. Desde el médico más capaz hasta la mucama que limpia para que no haya infecciones. Todo esto se pudo hacer, pero hay que seguir trabajando. Y nosotros creemos que todavía hay cosas por hacer. Pero bueno, son decisiones políticas que hay que tomarlas en los momentos que a uno le toca conducir. Sí, yo lo entiendo. Yo te preguntaba porque, digo, teníamos que llegar a la saturación de camas para hacer un hospital de campaña. Se pudo haber hecho antes, ¿no? Digo, estar preparados. Pero bueno, no. Son decisiones y decisiones sobre la administración de los recursos públicos que toma cada uno desde su mirada, ¿no? Del Estado. No hay otra cosa que eso, digamos. Cada uno mira al Estado desde un lugar distinto. Y las prioridades de un lugar distinto, ¿no? Sí, se pudieron haber hecho antes, pero bueno, no se hicieron y hay que hacerla en algún momento. Y creo que mañana llega ese hospital y yo lo escuchaba a Juan Pablo Apoletti con la angustia que él tiene. Bueno, yo estuve hablando con Juan Pablo cuando se murió mi cuñado ahí en el Cuyen por COVID y otras patologías. Pero bueno, Juan Pablo y todos los que están en el Cuyen le ponen mucha fuerza, mucha garra y a pesar de que el recurso humano es escaso, le van a dar respuesta a la gente. Y eso va a servir para que todo el Centro Norte tenga donde descargar cuando están las camas completas en muchos lugares. Pero acá no es cuestión de decir si esto es aquello. Hay que meterle para adelante y hacer las cosas todos juntos, porque esto nos golpea a todos. La última, Miguel, tiene que ver con lo que pasa con la sociedad. Es increíble que sigamos viendo fiestas clandestinas, encuentros de gente bailando. ¿Qué se puede? Porque en esto estamos todos juntos, en el mismo barco, ¿no? Hay diferencias. ¿Cómo se entiende? ¿Qué se puede decir para que la gente entienda que es momento de cuidarnos y encerrarnos? Yo creo que esto se lo decimos al gobernador y a la ministra. Yo la ministra permanentemente, porque hablo con ella permanentemente, es una amiga. Cada vez que nos reúne a los supuestos expertos, ¿cómo hay que comunicar? Que hay que comunicar, que hay que estar permanentemente encima de la gente, diciéndole las cosas. Yo creo que este hartazgo social que hay y que lleva esta desobediencia civil, tiene que ver porque estamos en una situación que no podemos resolver. Y la única vacuna más efectiva es que nos cuidemos. Por eso a mí me da mucha bronca, insulto adentro de mi casa, pero insulto a todos estos que se hacen las fiestas clandestinas peor cuando aparecen funcionarios públicos. Son cosas que no deberían suceder, que la gente está cansada, sí está cansada, yo también estoy cansado. Pero es responsabilidad de todos cuidarnos entre todos y resolver esto. Pero meterlos presos, castigarlos. Yo creo que hay que tomar medidas, creo que hay que multarlos y hay que obligarlos a sostener tareas comunitarias para que entiendan. Y es probable. Porque evidentemente estamos en un esquema donde parece que efectivamente lo único que nos va a hacer entender es la enfermedad o la rigurosidad. Y uno dice, pucha, pero hace falta que caigamos en el rigor o en la enfermedad para que se entienda. Es muy loco, es muy loco. Y creo que tiene que ver con el daño que se le hizo a la salud mental, ¿no? Por eso, digo, hay que bregar por la continuidad de las escuelas, por lo menos momentáneamente. Porque los chicos también hay que salvarlos de la cuestión de la salud mental, ¿no? Que es lo más importante hoy. Bueno, esto fue lo que se le planteó al gobernador el último jueves que nos reunimos. Mantener la escuela abierta por todos estos problemas de salud mental que aparecieron en chicos, en adolescentes. El mayor consumo de alcohol, de sustancias adictivas. Yo hoy vuelvo a decir en un diario que la escuela hay que mantenerla. En estos días, en este fin de semana, los restaurantes y bares cumplieron con las restricciones, por lo menos aquí en Rosario. Sí hubo fiestas clandestinas. Sí hay gente que se aprovecha y hace negocios pingües con esto. Pero tenemos que seguir insistiendo en cuidarnos, en cuidarnos. Esto no se va a acabar si no nos cuidamos todos y observamos todas las normas de prevención. Por eso le digo a Sonia y al gobernador que tienen que estar ellos permanentemente diciendo qué es lo que hay que hacer para que la gente entienda. Y nosotros, por nuestro lado y ustedes por el de ustedes, también hay que seguir insistiendo en esto. Siempre va a haber aquellos que no cumplen con las normativas, pero bueno. Miguel, son las 9.46. Me dijeron que tenía una reunión a las 9.45, así que te dejo ya, te dejo en libertad. Te mando un abrazo grande. Gracias por atendernos. No, al contrario, con un abrazo para todos. Gracias. Miguel Capiel, una voz muy autorizada de la Salud Pública Santa Fecina. Fue el ministro de Salud de las gestiones de Biner y de Bonfati. Fue el hombre que puso en marcha los hospitales que hoy Santa Fe muestra orgullosos. Y tiene una mirada muy equilibrada sobre lo que tenemos que hacer, que es básicamente cuidarnos. Y nos anticipó que, afortunadamente, sin que esto implique ninguna noticia, digamos, de tipo sensacionalista, que afortunadamente Miguel Lipsi respondió a lo que ayer le cargaron, que era mucha medicación y muchos antibióticos. Ojalá de verdad sea el principio de una recuperación. Creemos haber saldado ese tema con la charla con Capiel.